Muy bien, y en otro frente del quehacer informativo, la semana legislativa ha sido intensa, diversas actividades, tanto en la Cámara de Diputados como también en el trabajo distrital que cumplen los parlamentarios de la zona. Estamos junto al diputado Cristian Letelier, quien además de cumplir o realizar esas dos pegas, además hay que ir a golpear la puerta de los ministros, diputado. ¿Cómo le va? Entiendo que ha estado con la ministra del SEMNAM. Cuéntenos detalles de esa reunión, Cristian. Bueno, hemos estado visitando a la ministra Carolina Schmidt a fin de tocar un tema que es muy sensible para Melipilla, que es la violencia hincha familiar. Y es así como las juezas de familia de nuestra comuna le han presentado una serie de propuestas y planes pilotos que están llegándose para todo el país desde los tribunales de familia de Melipilla, que han sido muy bien recibidos por la ministra y se ha formado ahí una mesa de trabajo con el Ministerio Público, con la fiscal Huerta, a efecto de trabajar. Primero en el aspecto legislativo, por ejemplo, los pololeos están fuera de la ley de violencia familiar, ahora con una modificación que se va a hacer van a estar dentro de lo que es ese cuerpo legal y enseguida haber también aspectos administrativos que pueden arreglarse para que la mujer esté mejor defendida frente a agresiones de esta naturaleza. Así que estamos muy contentos y vamos a tener además, julio, en los próximos días, la visita de la ministra de Melipilla, que va a venir in situ a edificar la ejecución y desarrollo de esos programas. Bueno, esto de los pololeos, pensar un poco en la agresión que puede haber entre los chiquillos, se está imaginando usted, Cristian. Así es, porque lo que pasa es que hoy día está todo lo que es matrimonio, convivencia, pero el pololeo, lo que conocemos aquí, que es el vínculo sentimental entre dos jóvenes, sin estar casados, ni ser convivientes, eso no está regulado. Y se ha visto, por lo especialista, que la violencia entre ellos también existe. Así es, ¿y es muy alta? ¿Hay estadísticas? Sí, hay estadísticas del CENAM y por eso es que lo van a introducir como una modificación legal dentro de esta ley y de tal manera que va a estar castigada la violencia psíquica y física en el pololeo también. Además que esta zona, hasta donde hemos sabido, estadísticamente presenta mucha violencia entre el familiar, ¿no? Sí, bastante. Es preocupante porque hay muchas denuncias, pero de repente sabe lo que pasa, Julio, que se denuncia pero no se sigue adelante, porque hay un perdón de la parte ofendida y nosotros queremos que esta conducta sea castigada porque es la única forma de defender a la mujer eficientemente y eficazmente por las instituciones llamadas a hacerlo, como solo el Tribunal de Familia, como el CENAM, como el Ministerio Público. Así que por eso se está trabajando en una mesa de grupos profesionales que está elaborando estos proyectos de ley pero al mismo tiempo desde el punto de vista psíquico, porque hay muchas psicólogas también. Y en eso la provincia de Melipilla y particularmente el Tribunal de Familia de Melipilla es un pionero en programas y planes para un mejor desarrollo de toda esta situación y esta temática que es la violencia intrafamiliar. Bueno, a propósito de temas de la semana, de los temas que se debatieron en el ámbito legislativo, está esto del bono de los alimentos, que en algún momento lo juro usted que hizo que fuera el bono del mes de marzo, ¿no? Bueno, qué bueno que fuimos escuchados, Julio. Estoy muy contento porque en marzo le mandamos al Presidente de la República una carta pidiéndole un bono marzo para todas aquellas personas que ganaran hasta 500.000 pesos. No tuvimos respuesta, pero sí una contundente respuesta en el mensaje presidencial cuando el Presidente Piñera anuncia que viene el bono solidario de alimento que ha sido en primer trámite legislativo aprobado por unanimidad por la Cámara de Diputados y eso hace que las familias más vulnerables van a ir a recibir los primeros días de julio, esperamos, un bono de 40.000 pesos más, 7.500 pesos por carga familiar y eso hace que muchas veces la gente reciba no los 40.000 pesos sino que un poquito más y eso siempre es bienvenido, sobre todo cuando el día la caractía, los alimentos, los más básicos están al alzo. ¿Y eso cómo se va a ejecutar? ¿Lo tiene claro? Sí. Bueno, a finales de junio yo creo que ya estará aprobada la ley de la República y el Ministerio de Desarrollo Social es el que lo va a ejecutar a través de las municipalidades y por eso van a llegar entonces los chiques donde se van a retirar a través de las municipalidades o gobernaciones. Eso se va a avisar oportunamente. Muy bien, pues diputado, yo le quiero agradecer al diputado Cristian Letelier, como siempre, estas visitas a Cable Noticias para que nos vaya contando de la PECA que se va cumpliendo y obviamente el trabajo legislativo que también se va desarrollando en Valparaíso como también acá en el distrito. Así es que, como siempre, es un agrado tenerlo acá, Cristian. Muchas gracias, Julio. Y bueno, siempre informando a la teleaudiencia, a lo que estamos trabajando para bien del distrito y de toda su población. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias al diputado Letelier. A propósito del fin de semana hay actividad deportiva y actividad del fútbol, otras disciplinas. Escuchamos el informe y vemos el informe de Gonzalo Tapia.